Hola queridos amigos mi nombre es Luz Ángela Vera del Taller de Lusa para el día de hoy vamos a trabajar la teoría del color herramienta gráfica muy importante y los materiales que vamos a utilizar son para comenzar vamos a tener nuestra paleta de depósito muy importante tener la paleta de depósito con todos los elementos que vamos a utilizar y nuestra paleta de mezcla donde vamos a calentar el color por otro lado vamos a trabajar en papeles de alta densidad que aguanten el tránsito del trazo vamos a comenzar hidratando el pincel y vamos a tomar inicialmente el amarillo quiero hacer un ejercicio gráfico de mezclas pero también ajustándonos un poco al trazo y al entrenamiento de esa pincelada que tanto nos gusta vamos a tomar el amarillo y con el amarillo vamos a tener aquí nuestra paleta de mezcla calentamos el amarillo cargamos limpiamos el pincel cargamos con magenta y tenemos el amarillo de cadmio limpiamos cargamos amarillo limpio magenta aumenta un poco más el magenta y tenemos un naranja cargamos todos los amarillo cargamos o los anaranjados son los que a veces llamamos el amarillo quemadito esos son amarillos y naranjas muy muy cálidos porque están cercanos al amarillo ahora vamos a calentar un poco más el color acercándonos al magenta siempre que adicionemos el color tomamos amarillo limpiamos el pincel vamos al magenta y aumentamos la carga y ya tenemos un naranja en pleno limpiamos nuevamente amarillo aumentamos la carga de magenta para acercarnos a un maravilloso rojo entonces el rojo no es un color primario fíjense que es el resultado de la transición del amarillo hacia el magenta tenemos nuestro primer tip importante tener en cuenta estos elementos gráficos porque en la composición gráfica los vamos a utilizar muy bien vamos a conseguir otras mezclas limpiamos el pincel y vamos a hacer un carreteo igual desde el amarillo 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 limpiamos el pincel y vamos a tocarlo con el cian calentamos muy bien y tenemos un verde muy cálido porque está muy cercano hacia el amarillo volvemos cargamos con el amarillo limpiamos el pincel adicionamos un poco más de cian y generamos un verde medio medio frío está entre la transición del cálido y el frío cada vez que nos vamos aumentando el cian vamos enfriando la mezcla vamos aumentando un poco más de cian volvemos al amarillo siempre calentando el color siempre aumentamos porque calentamos el color el acrílico tiene un aglutinante que es el que concentra el pigmento cuando tomamos el acrílico muy frío el pigmento no brilla no tonifica entonces es importante tener una paleta donde podamos mezclar fíjense cómo vamos llegando a una transición muy fría si yo ya quiero un verde mucho más frío entonces voy al cian caliento y me voy tímidamente al amarillo volvemos saturamos y tenemos un verde muy muy frío fíjense la transición tan práctica de nuestros tonos importante calentar el acrílico sobre una baldosa o sobre papel aluminio porque esa fricción hace que se caliente y tonifique más el color vamos a doblar aquí y vamos a hacer otra mezcla bien importante que son los violetas los violetas suelen ser colores difíciles de conseguir pero muy fáciles de conseguir cuando utilizamos las mezclas adecuadas entonces vamos a nuestro color primario el magenta vamos a tomar el magenta y vamos a hacer la transición desde el magenta magenta cargamos el magenta calentamos y nos vamos tímidamente al cian tenganle respetito al cian saturándolo absorbe el color el magenta es un color tonificador pero no es cubriente el ciano llega a reabsorber por eso tenemos que ir gradualmente con las mezclas calentamos muy bien adicionamos cian y nos vamos acercando a esos violetas cálidos porque sigue teniendo mucha influencia del magenta volvemos cargamos con el magenta aumentamos el cian y nos vamos a enfriar mucho más la mezcla fíjense el brillo de estos tonos ahora vamos nuevamente con el magenta y vamos a saturarlo de cian siempre calentándolo recuerden siempre calentar el color ahí está el secreto de la mezcla y llegamos a un fabuloso azul ultramar los azules en tendencias de tonos se consiguen con la fusión del cian y el magenta saturamos un poco más y hacemos que empiecen a visualizarse más los azules bueno consideramos que también el cian es la base y el soporte para unos fabulosos azules ahora aprovechando esta fusión de colores vamos a empezar a quebrar el color entonces nos vamos a esa gama terciaria y tenemos esos violetas fabulosos y vamos tímidamente con el amarillo calentamos y adicionamos magenta y vamos a obtener un siena natural si queremos quebrar lo aún más vamos a tomar más amarillo calentamos un siena natural o que esas gamas entre tono y tono son gamas muy extensas aquí es una presentación general para ver el recurso gráfico una muy buena herramienta que debemos conocer antes de irnos a desarrollar cualquier técnica sea lápiz de color sea bolígrafo sea acuarela cualquier técnica debe ser muy 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 influenciada por las mezclas de base vamos a tomar nuevamente amarillo tenemos un siena ocre y vamos a empezar a que ascender el color entonces nos vamos a ir con el blanco en el momento que yo adicione el blanco voy buscando gamas de grises todos esos tonos pastel son gamas de grises ahí veremos el gris a azuloso el gris verdoso el gris a la tierra que son tonos que van a iluminar las gamas de esos sombras naturales que son los tonos más profundos para definir las sombras en cualquier objeto vamos a iluminar un poco más y aún así llegando a este punto voy y tímidamente voy a tomar el cian saturamos un poco más y me da la base para un gris verdoso quiebro el color y voy ascendiendo el tono para un gris verdoso más luminoso bueno vamos a hacer otras otras mezclas básicas de grises entonces recordemos todos los tonitos pastel que ustedes vean todos son gamas de grises entonces van ascendiendo oxidamos el color vamos quebrándolo y todas estas gamas que ustedes vean con cargas de blanco son grises si quieren ahondar más en este tema y en otros temas más pueden participar de mi programa artístico virtual y entrar en contacto al 315 523 94 45 o a mis redes que están en la pantalla nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video y i